Música Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Llega a alcanzar su alegría A mi tierra mexicana Yo le canto a sus volcanes A sus praderas y flores Que son como talismanes Del amor de mis amores México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan a ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Que me cierren en la sierra Al pie de los marellales Y que me cubra esta tierra Que es una de hombres cabales Voz de la guitarra mía Al despertar la mañana Quiere encantar su alegría A mi tierra mexicana México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que digan que estoy dormido Y que me traigan a ti Que digan que estoy dormido Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti